Especialmente, gracias por sus aplausos, que también con más parte de los vecinos. Gracias, queridos amigas, gracias a ti y a este mar. Pueblos de la mía. 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 Deja de seguir Hoy voy a caminar Y ya siempre Vengo con miedo Bailar y cantar por ahí Y vencer la intención No desahiga Y se quito Deja de seguir Hoy voy a ir a ir Y grita dentro de mí ¡Libertad! Salir de dentro de mí No es el solo corazón Dejar y parar fracasos En tanto brazos Y libertad Que piden mi razón No hay de tus dos Y te pido Para poder rescatar mis derechos Y no comer la vida Camino de mi decisión Hoy quiero y debo cambiar Dividirle el tiempo Y se va a dar tiempo Todas las cosas que quieras Y no considero Porque soy mujer como cualquiera Y no serás hecho Con tu amor Con tu razón Y solución Con defectos y Con amor y desamor Suave como gaviosa Pero feliz como una viola Tranquila y pacificadora Pero en movimiento Reverencia y revolucionaria Feliz 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 Feliz